Ahora, ¿ustedes opinan que en OnlyFans forzosamente tiene que salir uno en pelotas? Yo digo que no. No, creo que se ha desvirtuado de donde era la plataforma en un inicio. El espíritu. Porque era cualquier tipo de contenido para los fans más allegados. Que les podía hacer una canción, si eres cantante, una canción especial para tus fans de OnlyFans. Se fue por el lado erótico, güey. Exactamente. Y que deja mucha más lana, ¿no? De hecho, Elías Medina no quiso hacerlo porque dijo, pues voy a cantar, pero cantando en pelotas no se sentía a gusto. No sé. Es que no escuchas la canción. Porque así como la risa chueca creo que tiene un huevo también chueco. Estás así respetuoso con mi compadre. Ah, mi compadre. Sabes que lo quiero mucho. Te iba a mandar saludos, pero no me dejan voltear a la cámara. Voltea a la cámara. Saludos, mi compadre. Suíchame, bebé. Ahí está. Ahí está. Gracias. Te quiero, papi. Vayan a ver el de... Échate un HB. ¿Cómo se llama? Un HB con. Un HB con. Ahí estoy yo. Ahí estuvimos ya. Yo estuve dos veces. ¿Dos veces? Sí. Sí, es que normalmente cuando no se le entiende al compañero, lo invitan dos veces. No, cuando te da números, güey. A mí no me gusta quemarme tanto en internet. ¿Y lo? Cuidar la imagen, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo es? ¿Exceso de exposición se llama? Exceso de exposición. Exactamente. Yo lo que digo es, ve a todos los que te inviten, güey. A todos los que te inviten. ¿Por qué? Porque cada público es diferente. Habrá público que está en diferentes canales que ven el mismo contenido. Para otros que te ven a ti nada más y no van a ver lo mío, güey. Pero esto tú tienes haciéndolo años, ¿no? O sea, cuando había chance a lo mejor de ir a una televisora a otra, tú decías, voy sin pedo. Sí, sí, a donde me inviten, güey. Sí, ningún pedo. Y ahora más. Digo, creo que en este lado de las redes hay que ir a todos lados, güey, y que te vean en todos lados. Es que está mucho de moda los fituris. O sea, los fituris es lo de hoy. ¿Los qué? Los fituris. ¿Qué es el fituris? No, fituris. 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 O sea, cuando haces un... Ah, fiturin. Ese mero. Entonces, cuando haces este... ¿Por qué? Porque jalas los tuyos y los míos. Colaboraciones, para que no te hagas tan pendejo. ¿Colaboraciones? Claro. Esto es una colaboración. Claro. Digo, si no se han dado cuenta. Sí. Bueno, la tuya, porque yo sí me arreglé económicamente. Sí, señor. No, no, yo a mí me gusta ayudar a la gente también. Aportar números. Aportar números, sí, sí.